Crecimos con coraje defendiendo nuestro honor al narcotráfico Mi familia me ha pedido peligroso el más buscado en todo México El cartel no ha terminado, aquí las cuentas ahora las rinde el sobrino Muchos dicen que estoy muerto, me conocen como la bola Treviño Crecimos con coraje defendiendo nuestro honor al narcotráfico Mi familia me ha pedido peligroso el más buscado en todo México El cartel no ha terminado, aquí las cuentas ahora las rinde el sobrino Muchos dicen que estoy muerto, me conocen como la bola Treviño Levanto mi bandera pero no suelto mi cuete Crecimos en la calle con puro delincuente Todos los días platicando con la muerte Somos los patrones del cartel del noreste Levanto mi bandera pero no suelto mi cuete Crecimos en la calle con puro delincuente Todos los días platicando con la muerte Somos los patrones del cartel del noreste Tengo cuetes, tengo gente Quieren matarme pues se muere el que lo intente Desde ya valo soy la sombra de la muerte Yo jugaba con las armas como si fueran juguetes Crecí en la calle, en la calle hay mucho billete No cualquiera la controla al estilo del noreste Tengo la escuela de patrones de los jefes Aquí andamos los sobrinos, Treviño siguen presentes Haciendo albergazo a la nueve de mis padrinos El comandante 40, señor Miguel Ángel Treviño El patrón la mera verga de esta organización Va con copia el comandante, mi tío el 42 Al rato salgo patrones bien firme, sigue su escuela Aunque se oponga el gobierno, bien saben que me la pelan Aquí se topan con guerra, yo hago que tiemble la tierra Si aquel puto pone un muro, yo se lo tumbo a la verga Soy un mafioso, sigo dirigiendo al cartel Los que me dieron por muerto, me les voy a parecer Al rato salgo a la plaza pa' repartir el pastel Para seguir generando los billetones de a cien Me vale verga, no me importa lo material Yo soy de los altos mandos, soy un patrón regional Bien equipado y bien negro cuando salgo a trabajar Yo soy la bola treviño, me dicen el patrón del mal Crecimos con coraje, defendiendo nuestro honor al narcotráfico Mi familia me ha pedido peligroso, el más buscado en todo México El cartel no ha terminado, aquí las cuentas ahora la rinde el sobrino Muchos dicen que estoy muerto, me conocen como la bola treviño Mi carnalito el Roli es otro de los más pesados Que se quiten a la verga que ese vato está chisqueado Fue enterrado en el cerezo, bueno así es como pensaron Dejaba su celda sola y se salía bien artillado Con todo el batallón, 30 monos a su lado Los de clave 35 sicarios bien entrenados Yo empecé todo el desmadre controlando en el barrio Catálogo el bloc del narco como el más pinche sanguinario Y en la plaza controlando, esos se encargan mis primos Anda el comandante huevo junto con Kiko Treviño Levantando la bandera mientras yo salgo pa' afuera Y aquí en mi mente presente mi primosa milamuela Que en paz descanse, ya sabes que yo no lo olvido La venganza es un plato que siempre se sirve frío Yo al rato salgo a la verga y que se me pongan al tiro Le sobran balas al mini pa' todos mis enemigos Hay del bebé mi contador, pilas en todo momento La niña anda al vergazo controlando el armamento Otro que tiene la escuela y también lleva el apellido Todo estudiado sobre todo, ese es el killer mi sobrino El güero fue aprendido pero no se echa pa' atrás Se reporta bien pilotas desde la federal Bien plaseada mi gente, puro honor, está ahí en la red Otro que sirva a mi empresa es el Alex de los rockeros Sigo pegando lo mío, no estoy allá pero miro Son órdenes de mis tíos, que no se caiga lo mío De noche como vampiro, se la anda fletando mi gente Que quede claro, soy del cartel del noreste Levanto mi bandera pero no suelto mi cuete Crecimos en la calle con puro delincuente Todos los días platicando con la muerte Somos los patrones del cartel del noreste Crecimos con coraje defendiendo nuestro honor al narcotráfico Mi familia me ha pedido peligroso el más buscado en todo México El cartel no ha terminado aquí las cuentas ahora la rinde el sobrino Muchos dicen que estoy muerto me conocen como la bola treviño Crecimos con coraje defendiendo nuestro honor al narcotráfico Mi familia me ha pedido peligroso el más buscado en todo México El cartel no ha terminado aquí las cuentas ahora la rinde el sobrino Esa es la bola Muchos dicen que estoy muerto me conocen como la bola treviño Y ahí queda raza Pal comandante bola treviño De los altos mandos un saludo pa' todos los patrones del cartel Pal comandante 40 Pa' su tío el comandante 42 Para toda la dinastía treviño Pal comandante huevo Pal comandante kiko Pa' su carnalito el rolli treviño Pal killer Un saludo pa' al güero hasta la federal Pa' mi contador el bebé Pa' la niña controlando el armamento Pelálex de los rockeros Es el macabélico El comando exclusivo El arresto de Omar Treviño líder de los Zetas Los Zetas se convirtieron en la organización criminal con mayor presencia en México Por encima del cartel de Sinaloa Además de los vehículos terrestres También fueron asegurados tres helicópteros que Treviño Morales utilizaba para su servicio personal Uno de ellos es precisamente este En el liderazgo de esta organización delictiva Se perfila este hombre Se llama Juan Francisco Treviño Chávez De 33 años de edad El sobrino de Miguel Ángel Treviño Morales Apodado el Zeta 40 El líder de los Zetas fue capturado por elementos de la armada Cerca de Nuevo Laredo, Tamaulipas Era el dirigente del grupo criminal más sanguinario del país En caminos de terracería y en caminos de tercer orden Entre Coahuila y Tamaulipas Al sur oeste de Nuevo Laredo, Tamaulipas Se les aseguraron dos millones de dólares que traían consigo en esta camioneta Así como ocho armas largas Y alrededor de 500 cartuchos útiles de diversos calibres Detuvieron a Oscar Omar Treviño Morales Hablar del Zeta 42, como lo llaman Es hablar de palabras mayores Tuvieron que superar tres anillos de protección El primero, el de los policías a su servicio Treviño tiene 38 años Nació en Nuevo Laredo, Tamaulipas Es el menor de tres hermanos Su carrera delictiva empezó desde que era menor de edad Y podría decirse que se graduó Al sustituir a su hermano Miguel Ángel Quien fundó y lideró a los Zetas Hasta antes de su captura en julio del 2003 ¿Cómo es que el heredero de esta sanguinaria dinastía? Yo tengo la impresión que lo que seguimos llamando como los Zetas En realidad es el clan de los Treviño Se dice que tan solo en Tamaulipas Tenía en su nómina a más de mil halcones Y el tercero Las autoridades en México dieron un duro golpe a un cartel denominado como Violento y Sanguinario ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!